Era una firma muy esperada, la que autoriza disponer de una zona de actividades logísticas en Cartagena para seguir impulsando así su economía y relaciones comerciales con el resto del mundo. Nuestros empresarios reclamaban una zona de actividades logísticas junto con la alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena necesario para dar ese impulso de desarrollo económico, de desarrollo productivo, vinculado al gran motor de la región de Murcia. La ZAL de Cartagena está más cerca de ser una realidad. Una vez adquiridos los 275.000 metros cuadrados de terreno en Los Camachos, serán cedidos al Consorcio Depósito Franco de la Ciudad. Por eso es importante que a partir de ahora sigamos trabajando desde el Ayuntamiento de Cartagena, la Autoridad Portuaria, la Comunidad Autónoma y por supuesto el Ministerio a través de la delegación del Gobierno para conocer las conclusiones del estudio informativo que debería estar concluido desde diciembre de 2020, para conocer cómo va a ser el trazado de mercancías, el desvío por alumbres y poder aprovechar todo el potencial que tenemos. Precisamente por ello desde el consistorio cartagenero reclaman acelerar la llegada de infraestructuras ferroviarias que permitan avanzar a los empresarios en su apuesta por el nuevo parque logístico. Más y menos la situación en la que nos encontramos ahora mismo con un 16% de paro. No podemos permitirnos el lujo de la que las empresas se localicen o no se instalen en Cartagena. Es el siguiente paso a cumplir para contar cuanto antes con uno de los mayores proyectos estratégicos para el desarrollo empresarial de las industrias tanto de la ciudad portuaria como de toda la región.